Y vámonos con más información, con Ina Cervantes. El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como un hecho lamentable el actuar de elementos de la Guardia Nacional contra un vehículo en el que viajaban migrantes. A quienes les dispararon en Pijijiapan, Chiapas, refirió que ya dio instrucciones para que se ponga a disposición el personal involucrado, porque perdieron la vida dos migrantes. Enfatizó que bajo ninguna circunstancia se autoriza el uso de fuerza contra migrantes. Al anunciar el arranque de la segunda etapa de la reforma laboral, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, afirmó que se está erradicando los interminables juicios. La chicana, el coyotaje y los vicios que buscaban desgastar a las partes. Indicó que hubo resistencias para la aplicación de la reforma, que prevé desde elecciones en sindicatos hasta regular la subcontratación o outsourcing. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dio a conocer que inició la vacunación contra la influenza. Indicó que administrarán 32 millones de dosis, de las cuales 15 millones 200 mil dosis las aplicará a la Secretaría de Salud, mientras que el resto quedará a cargo de las instituciones de seguridad social. La Organización Panamericana de la Salud señaló que las infecciones y muertes por COVID-19 bajaron por octava semana consecutiva en el continente americano. Advirtió que un alto porcentaje de los casos hospitalizados actualmente corresponde a personas no vacunadas. Indicó que 46% de la población en el continente ha recibido el esquema completo de vacunación. En Estados Unidos, el fiscal federal Nick Brown dio a conocer que desarticularon una red de narcotráfico que pretendía cambiar metanfetaminas y fentanilo por armas en México. Destacó que 16 personas fueron imputadas tras una serie de arrestos en varios estados. Repirió que las drogas provenían de California y eran vendidas en el estado de Washington. Muchísimas gracias, Dina.